Solo con un beso A ver si se lo sabemos Ay Dios mío ¿Cómo está por aquí? A ver ¿Cómo está el frío por allá arriba? Cántala conmigo y nos calentamos Jure que no iba a verte Mucho menos enloquecerme Pero no sé qué has hecho en mí Es tu hereno que lentamente Se apodera de mis deseos Y me ahogan todos tus besos No puedo hablar Solo sentir como estremecer Allá arriba, allá arriba Y tú bien sabes que no fui yo Es culpable la situación Que quede claro por esta vez Que solo eres tú Conmigo, conmigo Solamente tú ¡Viene, viene! La que con dulzura La que me dispara a la luz Llama a mi locura La que me domina La sonrisa Pintada en sus labios La que entera todo No puedo sufrirme Solo que la vez La que en silencio La que en silencio La que me dispara a la luz Fuerte conmigo, viene, viene Solo que la vez La que en silencio Llamas hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo Es culpable la situación Que te declaro por esa vez Que solo eres tú Solamente tú ¡Viene, viene! La que con dulzura Tiene mis palabras Llama a mi locura La que... Allá arriba, allá arriba Una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega a todo No puedo sufrirme nada Solo que la vez La que en silencio La que en silencio Hora todo Viene Solo Fuerte, fuerte, fuerte Allá arriba Solo Con un beso Solo Oh... So... ... Oh... Gracias.